Durante el último año, el taekwondo en Coahuila rindió muchos frutos y la comunidad de este deporte nos dejó ver nuevos talentos que seguramente estarán dando de qué hablar en 2022. Entre los jóvenes talentos podemos destacar la participación de los arte marcialistas bajo la enseñanza de Claudio Acevedo, quienes nos platican sobre su participación en pasados selectivos estatales. Peleé en la categoría menos de 61 y perdí 8 a 10, que se me hizo un poco complicado ya que está más alto que yo. Agradezco mucho al provee Claudio que estuvo apoyándome. Los taekwondoines coahuilenses este año se han preparado a pesar de las adversidades y la pauta que marcó la contingencia sanitaria, por lo que algunos de ellos seguirán preparándose para calificar este año. Perdi en la primera pelea, pero con el competidor que me tocó fue alguien sumamente experimentado y el cual me lleva años de carrera. El nivel de competencia en el estado es cada vez mayor, pero en Saltillo tenemos grandes arte marcialistas, como es el caso de Rubén Torres, seleccionado estatal de taekwondo. El evento fue un evento muy competitivo en todas las ramas, como formas y combate, todas las categorías estaban completas. El resultado me gustó, la verdad me sentí cómodo haciendo combate, estuvo bien, fue un chavito que sí aguantó y fue lo bueno. Y tenemos como próximos eventos salir del país para toparnos con gente ya internacional de gran talla, para podernos foguearnos y tener ese nivel. Ya fui seleccionado nacional juvenil y pues ocupamos apoyo porque la verdad ahorita está escaso el apoyo y pues la verdad es difícil llegar a eventos así. Coahuila vivió un gran año y seguramente 2022 estará lleno de sorpresas. Con imágenes e información para RCG Media, Diego Viveros.